Cada semana yo les presento las actividades que MAU Talk tiene para ustedes. Hablo de mis amigos de Millenia Atlantic University. Mire, hemos hablado de empresas, hemos hablado de legalidad, hemos hablado de asuntos migratorios y cómo una universidad no le iba a hablar a los estudiantes. Por eso antes de irme a la pausa les decía, aprenda a ganar una beca sin morir en el intento. ¿Quién va a ser el ponente? ¿Quién va a compartir esas herramientas con todos ustedes? Alguien que lo ha vivido muy de ser, que me refiero a nuestro buen amigo el estudiante y profesional Luis Moros. Y Luis, que ha estado otras veces en el programa, hoy está con nosotros en el programa. Bienvenido Luis, un gusto recibirte nuevamente con nosotros. A ti, para mí es un placer estar aquí con la faceta de conferencista y no de analista político. Eso me parece genial, porque además yo siempre he dicho que mis amigos de MAU cada vez que promueven y que preparen este tipo de eventos, más que una conferencia, más que una charla, es un compartir de herramientas. Yo viví esto, usa esta herramienta, te puede ir bien. Y es un poco lo que tú, ¿qué se van a encontrar los estudiantes? ¿Cómo no íbamos a hacer algo para los estudiantes si lo hemos hecho para los empresarios, para los emprendedores? Teníamos que hacer algo para los estudiantes. ¿Qué se van a encontrar los estudiantes? Los estudiantes se van a encontrar con una oportunidad de poder aprender sobre cómo aplicar una beca y no morir en el intento, como le dice el título. Hay una realidad y es que muchísimos estudiantes aplican a becas, pero no saben cuáles son esas estrategias para ganarlas, porque hay dos escenarios distintos. Te voy a interrumpir, porque es que la gente piensa, no, el hijo mío tiene excelentes calificaciones, solamente cuando tenga excelentes calificaciones basta. No, claro que no. Y una de las cosas que yo siempre hablo en las conferencias es que ahora, en la actualidad, a las universidades les encanta por los estudiantes que estén envueltos en las universidades, en los liceos, en el high school, como le llaman aquí, es asistir, hacer horas comunitarias, estar en clubes universitarios, es estar preparado y también envolverte en la comunidad, porque si no te envuelves, no eres una persona que puede palpar las necesidades de lo que sea que quieras practicar en el futuro. Es decir, si mis amigos que me están viendo, los padres, dicen, oye, mi hijo quiere estudiar tal carrera y empiezan a sacar la cuenta, cuánto me cuesta la carrera y el préstamo y la cosa y después se gradua y pasa tanto tiempo pagando. Pero existe la posibilidad de que su hijo acceda a una beca. No digo que tiene que ser un mal estudiante, pero tampoco tiene que ser magnacum laude. Tiene que ser simplemente alguien que tenga una responsabilidad consigo mismo en los estudios y con la comunidad, por ejemplo. Totalmente. Siempre siento de acuerdo. Cuéntanos tus experiencias. Bueno, yo he sido otorgado a más de 25 becas en los cuatro años de estudio. Dios, ¿vale? ¿25 en cuatro años? 25. Pero este hombre es una estrella. Por eso les digo, váyanse ustedes mañana para milenio atlantivo. 25 becas en cuatro años. Adelante. 25 becas, eso es alrededor de 100 mil dólares, que pues me ayudó a costear mis estudios, mis dos licenciaturas en la Universidad Internacional de la Florida. Y pues eso es una conexión que yo tengo con los estudiantes para decirles qué es lo que necesitan ellos para que no sean como yo, sino mejores que yo y aprovechen el tiempo. Porque este tema de las becas no se habla mucho a las universidades, no les gusta hablar de esto. Por eso, porque es un atajo para que los estudiantes no accedan a un préstamo universitario. Y las becas vienen siendo el comodín para esas familias migrantes que nos ven. Es decir, si usted tiene las herramientas necesarias para conseguir una beca, no solamente no va a quedar endeudado, sino que además, hasta incluso en el mercado de trabajo, la situación es absolutamente distinta. Y esto lo va usted a conocer con sus detalles. Mañana, con lo que me va a mentación, el director, si es tan amable el flyer. Mañana en esta conferencia que mis amigos de Milenia Atlantis University tienen preparada para ustedes de seis y media de la tarde a ocho y media de la noche. Ustedes saben dónde está el campus universitario. Es en el 3801 Northwest de la 97 Avenida, aquí en la ciudad de Doral. Pero además pueden hacerlo a través de la videoconferencia. Es decir, ustedes entran a la página de Mau, maufl.edu, van a eventos. Cuando se vayan a eventos va a aparecer la cara de Luis ahí, porque es el próximo evento, es el de mañana. Y entonces usted se inscribe para hacerlo de forma remota a través de la videoconferencia. Háblanos de esas experiencias. ¿Esto lo has compartido en otras conferencias? Sí, claro. Cuéntanos cuál ha sido la experiencia. Hemos visitado más de 15 estados este año, hablando sobre cómo aplicar una beca, porque la audiencia que yo manejo es la audiencia migrante, ¿no? Porque siempre hay muchos mitos, mucha desinformación relacionada a las becas, si los migrantes pueden ganar becas o no. Y pues yo trato de llevar eso a diferentes estados, a diferentes familias, no solo venezolanas, sino hispanas, para que sepan que sí pueden aplicar, que estas son las herramientas y que al final la herramienta está ahí. Depende de los padres, los estudiantes, tomarla y sacar provecho de ella. Hay quienes tienen la creencia, no, porque es que el hijo mío es muy bueno jugando básquet. Quizás no es tan bueno en los estudios, pero es muy bueno jugando básquet. Entonces de pronto la universidad lo puede becar para que vaya al equipo de básquet. O mi hijo es muy bueno en hockey o en natación o en cualquier otro deporte. Yo digo el básquet porque el básquet, si se quiere, es mucho más popular en todo el tema universitario. Bueno, están las becas por alguna disciplina, algún arte, ¿no? Claro, también están los músicos. Por ejemplo, el hijo mío es una maravilla, entonces van a Boston, porque Boston es donde están las principales universidades en materia musical. ¿Eso es la única herramienta que pudiera conseguir una persona en ese particular? No, hay diferentes tipos de becas, y eso lo vamos a hablar mañana. Están las becas privadas, las becas por mérito, las becas por necesidad y todo va a depender de cuál es la realidad del estudiante. Hay algo que es por eso que yo hago las conferencias. Cada caso es distinto. El hecho de que usted vea en internet algo sobre becas no quiere decir que eso va a aplicar para su hijo, porque a lo mejor su hijo no necesita mucho la beca por mérito, necesita más la beca por necesidad financiera o necesita más la beca por talento. Entonces eso depende del perfil de cada estudiante. Acabas de decir, están las becas privadas. Es decir, además de pronto de yo solicitarle, porque el Estado de la Florida ofrece unas becas para quienes han estudiado toda su primaria y toda su secundaria acá, y así hay diferentes entes gubernamentales que te pueden ofrecer una beca. Además de eso, existen instituciones privadas a las que la gente le puede pedir una beca. Sí, e incluso la mayoría de las instituciones privadas terminan regalando ese dinero, usándolos en sus empresas, porque las personas no aplican. O sea, las becas están allí, pero los estudiantes no aplican. Más de dos millones de dólares se pierden al año, tanto en el punto de vista federal como privado, porque los estudiantes no aprovechan esas oportunidades. Estamos hablando, amigos, que usted tenía esa información, no la tenía. ¿Usted quiere los detalles? Vaya mañana a la conferencia. Es decir, que existen una serie de entes privados y fundaciones que tienen allí un dinero que lo tienen que a veces gastar en otra cosa porque no lo pueden invertir porque la gente no aplican. Sí, porque hay entes gubernamentales que, por ejemplo, los migrantes no califican, porque para tú calificar para una ayuda federal tienes que ser residente o ciudadano americano. Entonces la respuesta para aquel que tiene TPS o asilo político pendiente es acudir a empresas privadas. Por ejemplo, empresas como Coca-Cola, McDonald's, tienen becas privadas. O sea, estamos hablando de grandes corporaciones de este país. Sí, y que te pueden cubrir hasta los cuatro años de licenciatura en caso de que ganes la beca. Ahí yo estoy seguro que algún papá se va a preguntar lo mismo que tú. Pero tengo hijos en edad universitaria y lo primero que se le pronto se le puede ocurrir a un papá. O sea que si yo le pido una beca, por ejemplo, voy a decir cualquier cosa, a Microsoft, una vez que yo me gradúe, que mi hijo se gradúe, de pronto hasta pudiera tener posibilidad de trabajar en Microsoft o en Coca-Cola o en la parte ejecutiva de McDonald's. Sí, porque ellos buscan embajadores, estudiantes que sean embajadores de sus empresas en 5, 10, 20 años y que puedan pues abogar por las visiones o las misiones de dicha empresa. Entonces, si tú eres uno de los embajadores de Microsoft estudiantiles, probablemente que si te gusta la tecnología en 10, 15 años termines trabajando para ellos. Ahí está esa cámara y está ahí dispuesta para que tú invites no solamente a los que son de tu propia generación que son estudiantes, también para que le hables a los padres que de pronto tienen la preocupación. La carrera de mi hijo me salen 60 mil en 100 mil dólares y no tengo cómo hacerlo. A los padres yo los entiendo, yo sé que es un tema que a veces cuesta arriba porque vivimos trabajando aquí en esta ciudad, no se para de trabajar, pero los invito a que se tomen un tiempito, mañana a las 6 y media de la tarde en el Millenia Atlantic University, una conferencia que es gratuita para que ustedes tengan la oportunidad de aprender cuáles son esos factores, esas estrategias que limita a su hijo en este momento que aplique una beca, pero ya cuando vaya mañana puede entender qué es lo que su hijo necesita para que consiga ese sueño americano. Amigos, ya lo saben, mañana a las 6 y media de la tarde y hasta las 8 y media de la noche nuestro buen amigo Luis Moro va a estar hablando con usted, va a estar hablando con sus hijos, va a estar contando sus propias experiencias para que usted pueda conseguir una beca sin morir en el intento. Es otro de los grandes eventos que prepara para usted nuestros amigos de Millenia Atlantic University, excelencia académica. Nos vemos mañana a las 6 y media de la tarde. Gracias por ver el video.